Después de casi dos mil años, la ciudad de Guadis tendrá un volumen de Santo El Cuatro. Mañana a las ocho y media en el Teatro Navidad de Amigua. La presentación al monumento de Santo El Cuatro se pretende que el monumento se coloque en el 15 de mayo de 2020. Gracias por ver el video.